¿Sí o no? Sí Bueno, vamos a acabar con unas ampollas Eso me lo voy a guardar Sí, mejor Primera clasificación, porque es la piñor, aquí ya no hay Claro, esto es clasificación, aquí corred lo que podáis Pues si no salís muy atrás El otro de aquí, el otro de aquí hace guay El otro de aquí hace guay con el casco ¡Hola, eh! ¡Hace calor tipo, eh! No, no... Hostia, qué calor, Renny Oye, mira, pidele bolígrafo, pero me va a apuntar los nombres en las camisetas de trabajo Jajajaja Salud, salud Queda aquí, que te pinte, que ven, que te pinte También vamos, algo Estamos jugados a sacar una foto Jajajaja No, no, ha dicho que no, ha dicho que no Jajajaja ¡Vamos, ya no he callado más grandes, eh! ¡Vamos, ya no he callado más grandes! ¡Vamos, eh! Parece un buen a verde Jajajaja El 10, el 20 Salva, el 15 Cristian, el 10 Javit, el 10 Javit, el 11 Javit, el 14 Regis, el 8 Santiago, el 5 Fernández, el 18 Javit, el 13 Javit, el 9 El 15 Javit, el 10 El 5 para el 4 Javit. Javit, el 13 Javit. ¡Ah, vale! Javit. Javit. ¡Javit, el 17 Javit. Javit. Oye, este va muy justo a mí, ¿eh? ¿No está el botón para enseñar? Bien, 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 es verdad ¿Puedo probar una yo en esta? Si hay fundas de esas, pues yo una vez Si no me acabo reventando la espalda, ¿eh? Oye, yo voy muy justo a ti, ¿eh? ¿Qué no hay? ¿Ya están? ¡Hola, nena! A ver si me voy a ir Son a mi pedida, ¿eh? Eh, eh, no me freno que vamos A ver cámara, ¿eh? ¿Cómo la llevas? Ponte recto ¿Qué? Pongo un poco abajo, perdón ¿Quién más quiere esto? Por aquí, sí Oye, una pregunta Oye, ¿estos todos son iguales o qué es esto? Llevo aquí a todos los días ¿No tenéis más? Pregunta a ver si tiene más ¿Es el mal? ¿Es el mal? ¿No hace más? No, 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 no Un la de estas ¿Eh, salva? Vale, una cosa Hacéis el CP2 Standard Ahora clasificáis Es clasificatoria Yo os la recomando Bueno, ya me entraba un poquito Yo recomiendo ¿Vale? 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 os recomiendo que vayáis cada uno a los vuestros si vais muy juntos, lo que pasará es que a los hombres de alante os frenan un sitio donde vosotros no frenáis entonces no os llegirán bien los tiempos si, que vayáis cada uno a los suyos no te rirías las mejores vueltas de la clasificatoria son las que mandan la orden de salida a la carrera vale, vale vale, vale vale, vale vale, vale ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Falzame! ¡Falzame! ¡Aquí no!